El dios de la destrucción del séptimo universo quien tuvo una pelea con Goku, el dios de la destrucción había quedado algo satisfecho con la pelea que le había dado el Saiyajin con el poder del dios super Saiyajin sin embargo Goku fue derrotado y dejado a la aderiva en el espacio exterior dando sus últimos suspiros, Whis el maestro de Bills se le acercaría y le diría que ya era hora de regresar a su planeta así Whis y Bills se marcharían a su planeta mientras que en el planeta supremo Kirito Shin había salvado a Gohan de la destrucción de la tierra el cual se encontraba impactado al ver la situación así el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones se le acercaría a Gohan y le diría esto es una pequeña parte de lo que puede hacer el dios de la destrucción, Gohan estaría frustrado por no haber podido haber hecho nada para salvar a sus seres queridos y así Gohan con una cara de ira levantaría la mirada y dice maldito dios de la destrucción nunca nunca te lo perdonaré, después Gohan le diría al supremo Kaiosama que podrían revivir a todos los que murieron por la culpa de Bills y el supremo Kaiosama diría algo atemorizado que no sería buena idea ya que si Bills se entera que todo lo que destruyó sigue existiendo podría molestarlo y hacer que ahora si destruya todo en el universo pero Gohan diría que si vuelve a llegar ahora si estaremos preparados ya que entrenaremos y así Gohan y Kirito Shin irían a Namekuse y donde invocarían a Porunga donde este al pedirle que restaure la tierra y que revivan a todos los asesinados por Bills, Porunga al escuchar el nombre de Bills se asustaría y dudaría en hacerlo pero al final lo terminaría haciendo y ya en la tierra Goku y todos los demás estarían bien sin embargo Goku estaría muy serio pero con una pequeña sonrisa estaría emocionado por volver a pelear con Bills y superar sus poderes así Goku al estar consciente de la situación decidiría entrenar Shin antes invitar a Vegeta y Gohan los cuales aceptarían a Siden de mejoraría la habitación del tiempo así Goku y Vegeta serían los más enfocados en el entrenamiento ya que Gohan entrenaría de vez en cuando pero aún mantendría su estado definitivo tiempo después los Saiyajins se reunirían para hacer el ritual ya que ahora el que se convertiría en Dios Super Saiyajin sería Vegeta el cual tendría unos poderes fantásticos y así entrenaría con Goku en esa misma transformación pasarían unos meses y los soldados de Freezer irían a la tierra para revivir a Freezer así lograrían el acto ya que Gohan estaría ocupado en su trabajo y Goku y Vegeta estarían en la habitación del tiempo después pasarían 4 meses donde Freezer entrenaría y lograría su forma Golden e iría a la tierra para tener su venganza ya estando ahí todos los guerreros Z Goku y Vegeta acabarían fácil con los soldados y Gohan con Tagona Freezer al ver el poder de Goku, Vegeta y Gohan decidiría pasar a su forma original y Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios Rojo así teniendo una pelea algo pareja pero Goku llevaría ventaja Freezer al ver esto decidiría transformarse en su forma Golden el cual dejaría totalmente sorprendidos a Goku, Vegeta y a Gohan después Goku comenzaría a pelear contra Freezer el cual estaría humillando a Goku el cual a duras penas puede seguirle el paso a Freezer ¡Suscríbete al canal! Gohan al ver esto intentaría ir a ayudar a su padre pero Freezer de un golpe dejaría a Gohan en el suelo Vegeta al ver la situación por la que estaba pasando Goku decidiría ir ayudarlo dándole una patada a Freezer mandándolo a unas rocas y así Goku y Vegeta unirían fuerzas aunque aún así tendrían algo de inconvenientes contra Golden Freezer pero este tendría su desgaste de energía y así Goku y Vegeta lo terminarían venciendo con un ataque combinado y después se encargarían de sorbet aquí no creo que hayan hecho el torneo universal ya que Whis habría memorizado algunos platillos deliciosos de la tierra y Bills le diría a Champa que mejor reconstruya la tierra de su universo con las super esferas así Goku, Vegeta y Gohan entrenarían en la habitación del tiempo así Gohan se haría algo más fuerte en cambio Goku y Vegeta estarían con la misma fase del dios rojo ya que para alcanzar el Super Saiyajin Blue es necesario recibir un entrenamiento muy estricto como el que les dio a Whis o después llegaría Trunks del futuro a la era actual para pedirle ayuda a Goku y Vegeta y después aparecería Black Goku y pelearía contra Goku Super Saiyajin 2 donde Goku tendría una pelea muy pareja y Black volvería al futuro mientras que en la fecha actual estarían reparando la máquina del tiempo de Trunks y el supremo Kaiosama al estar más pendiente por lo que le pase a la tierra se daría cuenta de la aparición de Black y este reconocería el ki y diría que es de un sujeto llamado Zamasu así iría a la tierra y llevaría a Goku al universo 10 y así Goku pelearía contra Zamasu del presente así despertando más el odio hacia los humanos ya después en la tierra Trunks se daría tiempo para entrenar con Gohan y Vegeta donde Vegeta le mostraría el Super Saiyajin Dios Rojo dejando impresionado a Trunks ya después de un tiempo Bulma tendría lista la máquina del tiempo y Goku, Vegeta, Gohan y Trunks irían al futuro y verían a Black Vegeta sería el primero en atacar así Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Dios Rojo y atacaría a Black pero Vegeta se daría cuenta que hay algo diferente y así Black Goku mostraría su as bajo la manga que es el Super Saiyajin Rose así Black Goku tendría una pelea pareja con Vegeta pero por un descuido Black terminaría ganándole a Vegeta y después Goku iría a pelear contra Black pero sería la misma situación Goku tendría dificultades y después aparecería Zamasu con su inmortalidad y pelearía contra Gohan y Trunks sin embargo Black le ganó a Goku y se encargaría de Trunks y Gohan pero Mai distraería a Black y Zamasu y así les daría una oportunidad de huir a los 4 Saiyajin ya en el presente Goku y los demás estarían bastante sorprendidos por el poder que tenía Black Goku después llegaría el Supremo Kaiosama y le diría a Goku que el Zamasu del presente estaba tramando algo y así sin ninguna excusa Goku tendría que hacerse cargo de Zamasu del presente ya que el Supremo Kaiosama le contó que si Gowasu moría también moriría el Dios Destructor del Universo 10 ya que no podrían retroceder en el tiempo mientras que en la Tierra Vegeta Gohan y Trunks entrenarían bastante y después Goku pensaría de cómo encargarse del Zamasu inmortal y así Picoro le recordaría la técnica del Mafuba así Goku aprendería la técnica y entrenaría mucho junto a los demás y el Supremo Kaiosama notaría un poder oculto en Goku y en Vegeta así el Supremo Kaiosama les diría de ello y Goku le diría que lo hiciera en la habitación del tiempo así el Supremo Kaiosama habría liberado el poder que tenían Goku y Vegeta saldrían con un nuevo poder el cual al expulsarlo tendrían una nueva transformación que era el Super Saiyajin Blue así Goku y Vegeta se habrían acostumbrado a esa fase y ya irían al futuro para arreglar cuentas con Black y Zamasu ya en el futuro Goku le haría el Mafuba a Zamasu donde en esta ocasión se llevaría el sello para encerrarlo y Vegeta estaría teniendo una pelea muy pareja con Black Goku donde este se pondría más serio y al no sentir el ki de Zamasu se preocuparía e iría a donde estaba Goku y así Goku y Vegeta se encargarían de Black Goku así acabando con él y así Goku iría al Namekusei del futuro y reviviría a todos los asesinados por los androides y desde la llegada de Black Goku así Trunks estaría muy feliz por haber salvado su futuro y ya después Goku y Vegeta volverían a su línea de tiempo original y pondrían el jarrón donde estaba Zamasu en un lugar seguro y pasaría un tiempo donde Goku y Vegeta seguirían entrenando mientras que en un lugar muy lejano Bills el dios de la destrucción se despertaría de una larga siesta y en su recorrido de destrucción de planetas se percataría de un ki donde al sentirlo se emocionaría y a la vez se enojaría ya que ya sabía de quién era ese ki así Bills volvería a la tierra y aparecería enfrente de Goku donde le diría vaya vaya así que todo lo que he destruido sigue existiendo eso me molesta mucho sin embargo me emociona saber que te has vuelto muy fuerte así Vegeta y Gohan sentirían la presencia de Bills e irían de inmediato para Aya por su parte el supremo Kaiosama también iría para tratar de evitar cualquier tragedia así los tres Saiyajins más fuertes irían a pelear donde Goku, Vegeta y Gohan pelearían en Super Saiyajin Blue al mismo tiempo contra Bills el cual estaría muy emocionado por lo fuerte que se habían hecho pero Bills usaría un poco más de su poder y los dejaría en el suelo a los tres y después Goku usaría su Kaioken con el Super Saiyajin Blue así Goku lograría conectarle unos cuantos golpes pero Bills seguiría teniendo ventaja así como último recurso el supremo Kaiosama se arriesgaría y le daría los pendientes despotar a Goku y Vegeta así fusionándose y trayendo a Vegito después Vegito en Super Saiyajin Blue estaría dándole pelea a Bills el cual estaría muy emocionado por semejante rival pero Bills usaría más parte de su poder ganándole a Vegito pero en eso Vegito usaría un Kaioken haciendo temblar el planeta y dejando a Bills muy sorprendido así Vegito le daría muchos golpes a Bills mandándolo al espacio y teniendo una pelea muy pareja y Vegito haría un Kaioken por 20 y lanzaría un Final Kamehameha a Bills el cual lo contrarrestaría con una bola de energía así haciendo un gran impacto haciendo temblar el universo pero después de eso la fusión se acabaría y Goku y Vegeta caerían al suelo exhaustos y así Bills se les acercaría y les diría buena pelea ahora viene la destrucción así Goku, Vegeta y Gohan intentarían pelear pero ya no tendrían fuerzas para seguirle el paso a Bills así Bills solo levantaría un dedo y diría hasta aquí llegaron así amenazando con volver a destruir la tierra y de repente soltaría una risa así dejando a todos confundidos y Bills diría hace años que no tenía una pelea así muy bien haré la excepción con ustedes les perdonaré la vida por esta ocasión ya estoy muy cansado y ya me quiero ir a dormir así que ya me voy diría Bills así dejando a Goku ya la tierra intacta así que hasta aquí termina la teoría y como Zeno-sama no conoció a Goku y este no le sugirió la idea de hacer el torneo de todos los universos así Zeno-sama terminaría destruyendo los universos débiles o si tienen opiniones diferentes pueden dejarla en los comentarios adiós ¡Gracias! ¡Gracias!